Se dice pronto, pero hace ya más de tres lustros que la industria y la cultura del videojuego se amplió como pocas veces antes lo había hecho con Wii Sports. Este 29 de abril, en un movimiento que mezcla nostalgia y el sacar partido del público amplísimo y variado de Nintendo Switch, la marca japonesa trae de vuelta aquellos tiempos con Nintendo Switch Sports. La premisa no ha cambiado un ápice, tanto para lo positivo como para lo negativo. Se trata de un conjunto de seis deportes, tenis, bolos, chambara, fútbol, voleibol y badminton. Casi todos ellos tienen en común la diversión directa y accesible. Apenas requieren pulsaciones de botones, tan solo mover los mandos Joy-Con. En el mejor de los casos, con dos frases se puede explicar a los nuevos jugadores cómo jugar. En el peor, una sola partida basta para que se queden con la copa. Son minijuegos cuya profundidad varía de una disciplina a otra, y cuya diversión en muchos casos depende del número de jugadores en la sala. Pero todo esto se complementa con un modo en línea con puntos de jugador, progreso a través de distintas ligas y equipamiento cosmético desbloqueable. Los sensores de movimiento de los Joy-Con funcionan como un tiro, menos algún movimiento extraño muy ocasional en el badminton. De hecho, al no depender de la barra de sensores de Wii, ya no se requiere estar frente al televisor para jugar, lo que acomoda al juego a más entornos. Eso sí, nos hubiera gustado que se aprovechara la vibración HD de los mandos de Switch. Entrando en los deportes en sí, todos son divertidos, pero hay algunos que lo son más que otros, y ciertas submodalidades no funcionan demasiado bien. El tenis sigue siendo ese juego tan bien diseñado que todos recordamos. Hasta cuatro jugadores en una misma consola pueden competir en equipos de dos en una disciplina que tan solo requiere mover el mando en el momento apropiado para dirigir la pelota y girar la muñeca para hacer dejadas o bolas altas. Es muy accesible, y si hay un nivel similar de habilidad entre todos los jugadores, será uno de los deportes que más pique. El badminton puede parecer reiterativo estando el tenis, pero lo cierto es que tiene entidad propia por la diferencia de ritmo. Aquí los partidos son siempre uno contra uno, se pulsa el gatillo al golpear para las dejadas, e importan menos los movimientos de la muñeca que el momento en el que se le da al volante. Como la cancha es mucho más pequeña y el volante más rápido, es muchísimo más dinámico que el tenis. Tampoco podían faltar los bolos, al final nos hemos acostumbrado a que no haya que soltar el gatillo para lanzar la bola, aunque es algo a lo que lleva un tiempo acostumbrarse si se ha jugado mucho al original. Se agradece que, si se tienen los mandos suficientes, hasta 4 usuarios puedan jugar simultáneamente a los bolos a pantalla partida sin necesidad de esperar a que el anterior haga su jugada. Los bolos, pese a su accesibilidad, es también uno de los deportes con menos recorrido. Una vez se dominan los giros de muñeca para orientar la bola y la colocación del avatar, es fácil hacer un pleno detrás de otro. Por eso se agradece el modo especial añadido que modifica la pista con pendientes y obstáculos más o menos enrevesados según el modo de dificultad elegido, haciendo que tengamos que medir bien el punto desde el que lanzamos la velocidad y el efecto de la bola. El chambara o lucha con espadas para hasta dos jugadores no es un juego frenético en el que haya que atosigar al rival con espadazos sin tornizón. Al contrario, es una experiencia relativamente pausada donde hay que medir bien los golpes y su dirección. La novedad respecto al kendo de Wii Sports Resort está en los diferentes tipos de espadas que añade más variedad y posibilidades estratégicas. El voleibol le ha quitado el puesto al tenis como deporte para cuatro jugadores. Es una disciplina donde lo que importa es el timing, el momento de golpear el balón al sacar, cuando se recibe, cuando se coloca, cuando se salta frente a la red para hacer un bloqueo y cuando se remata. No requiere ninguna pulsación de botón y aunque quizás sea el más complejo de aprender por la cantidad de movimientos distintos, una vez comprendida a la esencia es divertidísimo si se juega dos contratos porque requiere mucha coordinación y por tanto comunicación entre los jugadores. Pero de igual manera, al jugar solo o contra un solo jugador, la acción se percibe lenta porque la inteligencia artificial se encargará de la mitad de la partida. Hemos dejado para el final el fútbol porque es donde más chicha hay. Es el juego menos accesible en tanto que aúna las pulsaciones de los botones, el uso de la palanca para mover al futbolista y la cámara en 3D y los sensores de movimiento. Quizá demasiado para pasarle los mandos a alguien sin experiencia en videojuegos. Sin embargo, para muchos será su disciplina favorita. El motivo es que básicamente se trata de una adaptación de Rocket League. Hay una pelota gigantesca con unas físicas que se comportan a medio camino entre un globo y un balón, dos porterías exageradamente grandes y muros en los que el esférico rebota en lugar de salirse del césped. El objetivo queda claro sin explicación alguna. Al igual que en el juego de Sionics, al principio se percibe tosco, pero pronto uno aprende a administrar con cabeza el indicador de resistencia y a controlar la pelota algo mejor, a saltar y a chutar de cabeza como si estuviera en Oliver y Benji. En definitiva, que el fútbol frente a un oponente con un nivel de habilidad similar es divertidísimo, pero hay varios asteriscos aquí. Además de un modo entrenamiento donde practicar con libertad, hay dos modos principales, 1 contra 1 y 4 contra 4. El primero, con un estadio pequeño y sin preocupaciones de a quién pasar el balón, es dinámico y tenso. Sin embargo, el 4 contra 4 tiene varios problemas. El primero, en multijugador local solo pueden jugar dos personas a la vez, en el mismo equipo o como oponentes, por lo que en el terreno de juego hay 6 futbolistas controlados por la inteligencia artificial, lo que supone que durante demasiado rato los jugadores que deberían ser los protagonistas de la acción no lo sean. El segundo, que el estadio para este modo 4 contra 4 es demasiado grande, por lo que el ritmo es mucho más pausado. En el modo en línea, donde cada uno controla a un futbolista es algo más divertido, pero aún así menos intenso de lo que nos gustaría. En esta disciplina hay otra submodalidad, duelo, básicamente una tanda de penaltis que se juega con la cinta incluida en la versión física del juego y en Ring Fit Adventure. No pasa del gimmick, de chutar a puerta moviendo la pierna. En verano se añadirán a los partidos la posibilidad de chutar con la cinta y en otoño habrá otro parche que añadir al golf. Además del multijugador local, está el juego mundial en el que pueden participar hasta dos jugadores en una misma consola, y otro modo en línea donde se pueden jugar con los jugadores que tengamos en la lista de amigos y en el que también pueden participar dos usuarios desde la misma máquina. Estas adiciones, sin embargo, también han restado por otro lado al modo para un jugador. Aquí no hay sistemas de nivel de jugador, registro de nuestros hitos, ni ningún otro tipo de progresión para un solo jugador como si lo había en Wii Sports. La inteligencia artificial no se hace más dura cuanto mejor seamos, sino que elegimos su habilidad. La progresión, por tanto, está en el mencionado juego mundial. Se encuentran partidas rápidamente, pero en caso de que haya pocos jugadores activos hay varios sistemas para tener que esperar menos, poder escoger hasta tres deportes a la vez para los que buscar partida, la posibilidad de seleccionar cualquiera al azar y el uso de bots eventualmente. Con cada partida se obtienen puntos, más o menos dependiendo de nuestro rendimiento. Con cada 100 puntos podemos elegir un premio aleatorio entre los dos sets de conjuntos disponibles en ese momento. Esos sets desbloquean vestimentas y accesorios deportivos que nos permiten dar personalidad a nuestro Wii o a nuestro avatar, ya que al principio hay muy, muy pocos ítems desbloqueables. Más allá de desbloquear ítems cosméticos y volver cada semana a ver cuáles han incluido, el sistema de progresión está basado en las ligas pro. Al dominar uno de los deportes en el modo en línea se desbloquea ese modo clasificatorio para dicha disciplina, lo que nos motiva a seguir jugando para ir ascendiendo de liga completando logros. El modo online en sí es muy estable y no hemos apreciado diferencias cuando jugamos en local, algo necesario para un título basado en el control por movimiento. En cuanto al audiovisual, si tuviéramos que elegir una sola palabra para definirlo, tanto en lo gráfico como en lo sonoro, diríamos, como también diríamos de su predecesor, elegante. Es un título sin demasiados artificios, pero sin duda con más detalles, efectos y jaleo en segundo plano durante los partidos que en Wii Sports. En lo sonoro los efectos son tan sencillos como contundentes, pero va a costar que el tema principal se nos quite de la cabeza al igual que ocurrió con el menú principal de Wii. Nintendo Switch Sports trae de vuelta la diversión multijugador directa y tremendamente accesible, pero adaptándose a las tendencias actuales del videojuego. Es decir, dedicando tanto esfuerzo al multijugador local como a un online que funciona bien y que cuenta con un sistema de progresión moderno con potencial para hacernos volver con frecuencia. Pero perdiendo por el camino los sistemas que en anteriores juegos de la saga podían picar al jugador solitario. Si bien las disciplinas son menos numerosas que en Wii Sports Resorts, todas son divertidas, diferenciadas y fácilmente comprensibles por cualquiera. El party game deportivo por excelencia es capaz de amenizar reuniones familiares y de entretener a los colegas, pero como con Wii Sports que esta experiencia social acabe en unas semanas pillando polvo en la estantería o no, depende de factores que van más allá de la calidad indudable del propio videojuego. ¡Gracias!